Básicamente, de forma coloquial, una inteligencia artificial es una tecnología que tienen todas las computadoras para realizar tareas que requieren de la inteligencia del ser humano, básicamente. Redactar un texto, hasta una canción, te puedes ver, tirar tres o cuatro tips y te escribe la canción. Editar una foto... Sí, claro. Total. De hecho, la manera en la que tienen de recopilar datos se asemejan a redes neuronales cómo funciona nuestro cerebro. Es muy interesante. Y justamente esta inteligencia artificial que va a usar Meta para estas aplicaciones es una inteligencia artificial generativa, que ya la conocemos en ChatGPT. Es la misma inteligencia artificial, es una inteligencia artificial que crea contenido de forma rápida y novedosa a través de imágenes, de videos, de audios, de textos. Esta inteligencia artificial lo que hace es, no es simplemente una base de datos, como si fuera una cajita llena de datos, con información estática, sino que recopila información de muchos modelos informáticos. Entonces, cuando junta todo ese tipo de información, lo que hace es analizar todos esos datos, por ejemplo, datos de ella, tuyos. Entonces, lo que hace es aprender de relaciones y asociaciones para después, con esos datos, crear un nuevo contenido y de mejor calidad. Este temor por ese robo de información, entre comillas, personal. ¿Va a pasar eso o no? Llevamos tranquilidad de que nuestros datos van a estar... Pero es que hoy te sacan información permanentemente. Bueno, sí, pero... Claro, y lo que uno publica en las redes, ¿viste? Pasa a ser ya de la maravillosa internet. Y sí, sí, sí. Desde el momento cero que ya uno accede a registrar su correo... Pero a la vez hay derechos informáticos. Exacto. Sí, sí, sí. El tema es con estas publicaciones que van a usar de Facebook e Instagram, es que van a recopilar, por ejemplo, datos biométricos, datos del contexto donde estás, porque vamos a dar un ejemplo para que se entienda bien qué es lo que hace la inteligencia artificial. Sí, es peligroso. Hay muchas quejas, muchas preocupaciones en ese sentido, porque, por ejemplo, creadores de contenido, artistas o personas que suben sus obras a internet, por ejemplo, suben una obra de un cuadro que hacen. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es analizar todo, todo el cuadro, todo el contexto. Cada pixel, cada cosa la guarda, la recopila. Entonces, si yo acá a tres años le pido a la inteligencia artificial que me cree un cuadro y yo le voy explicando qué es lo que quiero que tenga el cuadro, va a utilizar parte de ese cuadro de esa persona que lo subió. Sí, sí, sí.